¿Qué es la Fiscalía Anticorrupción de Huacho? que sustenten una denuncia contra los funcionarios de la municipalidad y mientras no se haya notificado por parte de la Fiscalía Penal conforme al debido procedimiento tengan la absoluta y la plena certeza que inmediatamente que conozcamos nosotros los hechos y sean formalmente notificados vamos no solamente a dar a conocer a la opinión pública sino también vamos a absolver las calumniosas imputaciones que se le hacen tanto a la alcaldesa como al jefe ¿Existe usurpación de funciones? ¿Existe colusión en esta municipalidad? Nosotros lo que sí podemos decirle al pueblo de Guaral es que nuestra alcaldesa viene liderando una reforma de la municipalidad viene liderando un cambio en nuestra ciudadanía con honestidad, con trabajo con esfuerzo, con sacrificio con austeridad de tal manera que si es que existen denuncias son simplemente calumnias parte de una estrategia destinada a menoscabar la gobernabilidad en la provincia pero que nos mantiene totalmente sin cuidado porque sabemos y conocemos de la honestidad y de la transparencia de nuestra alcaldesa Naco Bayachi así como del gerente de tal manera que sabemos también y somos conscientes que como funcionarios públicos estamos expuestos a una serie de denuncias por quítame esta paja porque a mucha gente le cuesta todavía entender de que la municipalidad se está manejando de una forma totalmente transparente de una forma austera con mucho sacrificio se dejan a la alcaldesa le gustaría poder resolver los problemas de Guaral en el menos corto tiempo posible pero desgraciadamente los recursos son exibos y los problemas que nos han dejado son tan grandes que se necesita todo un proceso y en eso es que está trabajando no está pendiente de la denuncia que le pueden hacer algunos sujetos que no tienen absolutamente nada que hacer en Guaral y que se dedican a este tipo de actividades pero estamos seguros que así como las vacancias han sido declaradas infundadas por el jurado nacional de elecciones estamos convencidos que la fiscalía terminará archivando porque no tienen ningún sustento ni de orden jurídico ni de orden fáctico doctor Ramos dos cositas no será el tema de una persecución digamos que viene recibiendo la alcaldesa por cuanto ya antes se había otra denuncia relacionada con la vacancia la última vacancia que hizo el señor Ladis Álvarez y que entendemos fue archivada y lo otro es que me hace recordar ahora que se ve este caso que tanto la alcaldesa como el gerente municipal y se hablaron de su pasión ¿no será por el documento que se suscribió y después tuvo que anularse y firmar a la alcaldesa? realmente no conocemos en detalle la denuncia pero si nosotros analizamos Dande y el pueblo de Guaral se da cuenta presentaron una denuncia por ejemplo por el tema de de la compactadora el caso de Lolo Cañamero presentaron una denuncia penal y presentaron una vacancia la denuncia penal fue archivada por el juzgado de Guaral ¿y qué dijo el juez? ¿qué dijo el juez de la investigación preparatoria? cuando el caso fue llevado al juzgado de Guaral el juez dijo esta es una forma de hacernos perder el tiempo a los operadores de justicia esta es la forma como algunos ciudadanos nos hacen perder tiempo a la fiscalía y al juzgado porque no había ningún delito no había ningún delito cuando se encontró a la compactadora en un taller y dijeron que ese era un taller de 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 aves y se hizo todo un escándalo y eso propició propició una vacancia y una denuncia penal ¿cómo ha quedado esta denuncia penal? archivada por el juez de la investigación preparatoria quien dijo que no había mérito para llevar este caso a juicio oral porque simplemente era una tontería ¿cómo quedó la vacancia? archivada ¿cómo quedó la vacancia cuando se dijo por peculado de uso porque el gerente en aquella época con Lolo Coñamero habían subido a la camioneta y se habían trasladado para comprar un repuesto ¿cómo quedó esta denuncia? archivada en la fiscalía en el jurado nacional de elecciones improcedente la vacancia entonces el pueblo se da cuenta que son denuncias sin sustento sin base sin ningún fundamento y por eso es que el juzgado y la fiscalía la viene archivando y así vienen presentando denuncias penales por ejemplo presentaron una denuncia penal y cada vacancia viene acompañada de una denuncia penal primero plantean la denuncia penal por ejemplo en el caso del doctor César Alayo presentaron una denuncia penal contra el doctor César Alayo y contra la alcaldesa y contra el gerente municipal porque supuestamente se habían aprovechado indebidamente de los recursos municipales al haber asumido la defensa en la fiscalía y en una vacancia de la señorana ¿qué ha dicho la fiscalía? archivado a nivel de la fiscalía y a nivel del fiscal superior archivada la denuncia ¿por qué? porque obviamente no tiene sustento y esta vacancia que me imagino va a terminar en el jurado nacional de elecciones si es que presentan el recurso de apelación igualmente va a seguir la misma suerte va a ser declarada improcedente infundada porque no tienen sustento entonces cualquier error que se pueda haber cometido porque tampoco nosotros no somos infalibles solamente Dios es infalible después todos los seres humanos podemos cometer errores y también asumimos que en la municipalidad podemos cometer un error de orden administrativo pero eso no constituye pues un delito que saquen una prueba de un acto de corrupción donde digan la alcaldesa se está robando la plata eso es imposible entonces recurren a cualquier fallita administrativa que uno pueda cometer para inmediatamente presentar una denuncia y hacerle perder el tiempo a los fiscales porque lo que la fiscalía quiere es que le presenten denuncias que verdaderamente tengan sustento que ameriten ellos formalizar una denuncia ante el poder judicial pero permanente vienen presentando estas denuncias cambian solamente el nombre del denunciante pero todos sabemos que es este grupo donde están pues los regidores Bravo, Quintana la región Angelil la región Reyes se reúnen y presentan este tipo de denuncias a través de terceras personas de la región de la región de la región de la región Gracias.